ah vamos tiene que estar en algún lugar sigan buscando que sucede? que sucede en roberto que encontraremos en el disco esta noche la primavera está listo ya está listo hay equipos hay equipos esta es la espalda Tiene la sangre Adiós Necesito equipamiento Primera sangre Head there Head there Asesinato tripling Resources here Need equipment Head there Head here Head here Encher Head there Head to the Body Head to the Primera sangre Asesinato doble Head there Exterminados